Hola amigos, hola amigas, nosotros somos Grupo G y somos grandes amigos de este chamacón que se llama Fernando Grupo G Ayúdame, estoy a punto de morir Dime que es mentira lo que me dijiste ayer Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste Desesperado te vengo a pedir que me des solo una oportunidad En este tiempo te voy a mostrar Cuanto te amo y te haré feliz Pido a Dios con un grito en silencio Que me de fuerza para convencerte Que soy yo quien en realidad te ama Y perdonarte sería un buen ejemplo Ayúdame, estoy a punto de morir Dime que es mentira lo que me dijiste ayer Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste Tú eres motivo de mi existencia Sin tu presencia, sin tu presencia todo es tan oscuro Aunque de lo que sí estoy tan seguro Que en ti el amor brillará por su ausencia Voy a luchar hasta el último instante Fácil no me daré por vencido Pero lo que sí tengo decidido Pero lo que sí tengo decidido Nunca jamás volveré a enamorarme Ayúdame, ayúdame, estoy a punto de morir Dime que es mentira lo que me dijiste ayer Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste Que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que hace poco tiempo por otro amor me cambiaste ¡Suscríbete al canal!